Música Hola que tal amigos del Cuarto Gamer Bienvenidos a otro unboxing mas En esta ocasión va a ser la edición de Marvel Avengers The Play 4 La mas poderosa sobre la tierra Algo así es la traducción El nombre me parece esta aca en ingles No se bien la pronunciacion Earth's Mindless Edition Algo así Y bueno esto es lo que incluye Un pin Una figurita de Hulk Una estatuilla del Capitán América Un bucle o no se que onda Ah del Mjolnir De Thor El Steelbook Vamos a abrirla y vamos a ver que tal esta Nos llego pues mucho antes Pero vi que en muchos lados ya Habia salido No se que paso Se supone se estrena el viernes Pero Ahorita vamos a ver que tal esta Al principio no me atraia mucho Ya ultimamente pues si La verdad nos llego impecable Este embalaje es jugo de lujo Pero vamos a ver que tal esta Hay fanaticos de los Avengers El juego la verdad no se me hace tan tan atractivo Por el momento Pero pues siento que si te gustan los superhéroes lo tienes que probar Más que nada Más que nada según yo es de varios jugadores Corrijanme si estoy en lo Bueno si me equivoque O si estoy en lo correcto Vamos a quitarle este Slipcover de cartón Y Ok pues la caja les puedo decir que esta bonita Pesa Eso si Lo que les puedo ir adelantando Ok Es esto Vamos a irlo quitando A ver Ok Aquí esta el Steelbook Déjame devolver esto porque trae los coles Como siempre Trae otros mas Aquí Ok Este es el Steelbook Voy a quitar el disco para que puedan verlo bien A ver Es Esto Ok Es el Steelbook por dentro Y Está muy bonito Demasiado bonito Muy bien detallado Iconico Sencillo Pero Ah miren de la parte de atrás Está padre el Steelbook La verdad Muy muy padre Sinceramente Ahí se los dejamos Dejenme su opinión Los símbolos de los Vengadores principales Creo que los ubicamos la mayoría Aunque no sean fanáticos de Marvel Pues digo Quien no vio alguna de las películas de Marvel Que hizo Disney Que le dio tanta popularidad a esto Que digo No digo que sean las mejores Tampoco que sean las peores Pero cada quien tiene su Propia opinión Y todas son válidas Ahora vamos a ver Que hay aquí A ver Ok Exactamente Aquí está Ah de Iron Man No se que sea exactamente A ver Ok Trae otra bolsita Parecen como unos planos No 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 vi eso atrás Ah creo que es una Ah está bonito Es como un posto Me parece como de El diseño Algo de Iron Man Si Ok Está muy bonito Lo voy a poner aquí Para que lo puedan medio ver Ok Ahí está Son de los planos Que hacía Tony Stark Obviamente Está Padre la verdad Con el detalle Nada del otro mundo Pero Dejamos esto Para que lo vean Y Ok Continuamos Esto ya no sé Como digo Creo que ya lo he hecho a perder Si va así Si Ya Ya quedó Ok Una como Postal De los Avengers Ok Vamos a Abrirla Y A ver Que tal está No olviden Seguirnos En la página De Facebook La semana pasada Regalamos Unas cuentas Para Nintendo Online Totalmente Gratis Que la puedan Seguirnos Ok Una postal Pon una Foto De los Avengers Ok Vamos a dar La vuelta No sé Ahí está La nota El mensaje Ok A ver Vamos a ver Esto es Un pin O algo así Black Widow No de aquí Nada Parece que ese símbolo es como de Flash Para mí Ok Está un poco difícil de abrir esto Pero Ya Ok Está así Está así Sí Es un pin Ah De los Avengers Está muy bonito Y pesa Excelente material Muy muy bueno Excelente Todo lo que aquí En el canal Les comentamos Es 100% sincero Bueno Mi opinión Obviamente Cada quien tiene la suya Pero Créanme que no le hago Publicidad a nadie Esto que les digo Es lo que yo alcanzo a apreciar Y Nada más Ok Ah Miren Está pegado esto Aquí Estamos en direct Y del otro lado Estoy seguro Que tiene otro Sí Pero Vamos a quitarlo No No Vamos a poder Continuar Ok Ya está Con lo que sigue Ok Está esto Levantamos aquí Y Ahí está La estatuilla Del Capitán América Vamos a ver Qué tal se ve Yo la verdad Me da la impresión Que debe estar Bien detallada No creo Que esté mal Aquí está Pero esta La vamos a dejar Para el final Ya saben Y De esto Vamos a Checar Cómo está Qué más hay Si traen cosas Será No si trae Debe ser La figurita De Hulk No Sí Ok Espera Esta Lo voy a abrir Rápido Para mostrarla Ok Como un cabezón Ah Sí Está muy padre Muy muy padre Huele todo a nuevo Ahora les dejo Esto Está padre ¿No? Aquí Esto aquí Esto no tiene superficie Pero bueno Vean Cómo resortea Está padre Ok Vamos a poner esto aquí Y A continuar Bueno yo ahorita guardo todo esto Porque si no Lo comienza a tardar Vamos Vamos Ok Esta es la única caja vacía No se me pará dudas Vamos a ver Esta parece que sí trae Ah ok Vine a unir Pues La edición trae muchas cosas Uy De buen tamaño Y muy buen material Uy Miren nada más El detalle Esto me cuesta trabajo sacarlo Está muy pesado No sé si está atorado Con el detalle Ok Así lo voy a dejar Porque si no Guardarlo va a costar mucho Trae el detalle Como si estuviera desgastado Eh Digamos como si ya hubiera Sufrido muchos desperfectos No creo que nos haya llegado así Nada más a nosotros Me da la impresión Totalmente que es parte del diseño Y se me hace muy Muy buen diseño Excelente material Es de metal Pesa mucho Digamos que con esto Si puedes descalabrar algo Se los garantizo Y A ver Vamos con dos más Y aquí tengo un relajo Pero Ya vamos con Lo último Ok Creo que esto era Black Widow Ahora sí Y Sí Tal cual se los dije Aquí está Ok No pudo salir Ok, no sé si sea Pues un adorno Desconozco la verdad No sé mucho de tener adornado Pero viene así Ok Está muy bonito Igual, de muy buen material Les puedo garantizar A ver Voy a rodar esto Y Bueno, ya hasta el final Voy a guardar todo Pero vamos a bajar esto Para liberar espacio Y mostrarles ya La estatuilla final Les puedo decir que está muy muy padre Eso si es Un hecho Todo lo que incluye Está excelente Y bueno Vamos aquí a Ver donde está Ok Parece que me escucharon estos No, no lo pusieron Hicieron fácil de abrir Muy bueno Otro punto Excelente Y Estará ya aquí Vamos a ver La estatuilla Se siente hueca esta Esta es la pesa más El mío Creo Que esto Ok Pero Vamos a mostrarla Ok Aquí la tienen Está muy bonito La verdad Está más padre De lo que creí No pesa La verdad no Se siente bastante hueco El material Pero No sé si alcancen A montar Todo el lujo De detalle En la cámara De verdad Está Súper Súper Detallada Increíble Los voy a dejar Para que vean Ustedes a fondo Y la juzguen Y bueno Me dicen Que opinan Por favor Y muchas gracias Por seguirnos Adelante Adelante ¡Suscríbete! La verdad la edición, si eres fan de Marvel Está muy padre De verdad, muy muy padre Esta estatuilla Tiene un lujo de detalle de verdad increíble No sé de qué marca sea Pero sí trae Una calidad espectacular De verdad que sí ¿Vale? Bueno, pues esa ha sido nuestra opinión amigos Dejen la suya en los comentarios ¿Qué les ha parecido? Y no olviden suscribirse al canal Seguirnos, también tenemos TikTok Estamos en Facebook Y bueno, lo que se les ofrezca Sus órdenes amigos, muchas gracias Hasta la próxima